desde el jardín de los pescadores en la colonia pescadores en la calle Mazatlán sobre la carretera federal Tepic Puerto Vallarta hemos de ver que ya allá en la zona del cerro se encuentran las nubes cargadas de agua listas para descargar un sinnúmero de agua está haciendo bastante viento está el viento bastante fresco aquí en la peñita de Jaltenba Nayarit y bueno sabemos perfectamente que acá en el estado acá en la plaza de Compostela ha caído un árbol milenario con muchos años este árbol ha sido extraído desde sus raíces por los fuertes vientos ahí en la plaza principal de Compostela así como también en la capital Nayarit hay varios árboles caídos a consecuencia del fuerte viento que se suscita derivado de esta tormenta que se avecina y que ya en gran parte de la capital Nayarit ha estado causando estragos bueno pues aquí estamos sobre la carretera federal estamos aquí transmitiendo este vídeo para todos ustedes compartirlo con todos ustedes no es un en vivo pero si queremos transmitirles a ustedes lo que acontece esas palmeras que están allá quedaron así inclinadas porque hace rato estuvo un viento bastante fuerte y miren cómo quedaron inclinadas bueno extremen precauciones amigos en este día sábado 22 de julio del año 2023 desde aquí su amigo Professional Voice Master esto es previo a lo que podría ser una gran tormenta esta noche el viento es bastante frío lo cual significa que efectivamente va a llover así que con esta postal de esta situación vívida en este día queremos nosotros transmitirles a todos ustedes cómo se encuentra en esta ocasión el cielo en esta tarde aquí en la peñita de Jaltenba ese es el campo de fútbol ahí donde se van a divertir los jóvenes si hay partidos en esta ocasión pues creo que hay algunos jóvenes por allá pero extremen precauciones saludos a mis amiguitos a mi amiguito Gabriel Sosa a Guadalajara Jalisco a Isabel Carrillo a Estados Unidos allá en California también a mi amiguito Daylan Mateo cuídate Daylan Mateo cuídate de que no te vayas a mojar con esta lluvia que se avecina también a todos ustedes amigos que gustan de ver nuestras publicaciones compartan previo a esta tormenta que se viene y que va a llover porque va a llover es innegable ¿verdad? por el viento frío que está causando esto me despido en esta tarde de este día sábado ya está haciendo más viento su amigo Professional Voice Master hasta la próxima queridos amigos hasta la próxima esperemos estar transmitiendo mañana después de lo acontecido este día el cielo majestuoso demuestra su poder y omnipotencia y Dios dice ahí está una prueba de lo que puede pasar con la naturaleza ahora sí amigos que tengan una bonita tarde noche bendiciones y resguárdense con sus familias se los desea su amigo Professional Voice Master